¡Forty Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy traigo a Tita Mason que después de varios días en derecho jugando a Counter-Strike parece ser que le apetece conseguir un nuevo cuchillo ¿Qué mejor forma que hacerlo en Skin Club? Sí ¿A quién no le gusta abrir caja? ¿A quién no le gusta abrir caja, chicos? Esa no es la mía, esa no es la de Fran Eso ha sido puñalada aquí al pecho Importante, en la descripción de este vídeo tenéis los ganadores del último vídeo de Skin Club y recordaros que desde el link que tenéis ahí que pone abajo Skin Club os dan un 10% de bonus en el primer depósito solo desde el link y además si metéis dinero desde G2A o Mastercard y todo eso miradla ahí porque os dan bonus dependiendo de dinero que metáis más o menos luego podéis pagar con Pay With Skin, etc, etc María, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues muy bien, la verdad, todo muy bien, muy tranquilita Muy feliz todo, sí Pues ya estaría Tenemos un canal donde subimos vlog El último fue comprando el último coche que tenemos Muy esporádicos Así que buscar en YouTube Quick As Vlog De hecho lo tenéis aquí en la pantalla Quick As Vlog Lo pondremos en la descripción, se nos va a olvidar como siempre Se te va a olvidar, seguro Tenemos mil dólares para malgastar el día de hoy y antes de comenzar tienes que saber que va a haber un sorteo para miembros del canal de un cuchillo o un arma entre 0 y 100 dólares Miembros y miembras, ¿no? Y miembras, gente, miembras También tenemos la opción de ver las armas que quieres conseguir de aquí O sea, dime cuál es la que más te gusta Dos de ellas ¿De esas de ahí? Sí A ver, a mí me gusta la Fire Serpent y el Talon Knife Fade Ah, o sea, te vas a 830 Ah, yo que sé, me está preguntando la que más me gusta de aquí Vale, el objetivo del vídeo de hoy, amigos, va a ser intentar sacar el Talon Knife Fade, que lo haremos con Ocrate y la Aka Fire Serpent Pues, hombre, los guantes esos Están muy guapos, ¿eh? ¿Por qué no te gustan? Son los más feos que hay en Contra Extra ¿Qué dices? De hecho, todo el mundo está de acuerdo, amigos de decirse en comentarios ¡Mari, qué guantes más feos! ¡Qué asco, tío! ¡Son horribles! Que no, que son monos Y son verdecitos Esto no queda bien con ningún cuchillo porque como tiene dos colores... Sí, con el tuyo rubí Eso no lo saben todavía Amigos, que no os podéis entrar todavía pero os enseñaremos algo, Molón De todos modos, Mari, te comento La página tiene que ver con abrir cajas Si quieres seguimos hablando, ¿eh? Podemos abrir cajas Venga, vamos a abrir cajas ¿Qué quieres abrir? A ver, yo la de Nike Vale, te comento algo La gente habitualmente cuando meten dinero por estos vídeos que veis Siempre meten dinero a cajas bajas A cajas de 30 céntimos 2 euros, 2 dólares 3, hay alguno que ha conseguido aquí una a Casimov, en esta ¿Dónde está? De hecho, tengo un amigo que sacó de aquí la Vulcan con 3 dólares Importante Dildo Se llama Dildo ¿Qué le vamos a hacer? Mándale un besito a Dildo Un besito a Dildo Así que, sabiendo que la mayor parte de la gente va a abrir estas cajas ¿Qué te parece si abrimos hoy cajas que la mayoría de las personas no se pueden permitir? O sea, que abren las baratas Vale Y a mí, por ejemplo si fuera yo la que metiera dinero me interesaría abrir esta de AK y la de AWP que está muy bien por 3 euros te puede tocar una AWP guapa Vamos a hacer como si fuera tu dinero Aquí te digo una cosa O sea, te pueden tocar muchas safarimes pero si no te tocas safarimes la probabilidad es que ganes Venga, chavales Pues vamos a abrir una Vamos Venga Por 3 euros Por 3 euros 3 dólares de caja Si es roja, ganas Si es azul, depende Dime que ganamos una bonita ¿Todos rojas? ¿Que no ven con azul? Ay, mi madre Con esta otra ganas Bueno, a ver Bueno Vamos a jugar otra vez ¿Vale? Play a qué No me ha gustado esa Me ha dolido A mí tampoco 994 dólares Fuck you ¡Ojo! Safarimes pa'l pecho Oye María Tienes una mano el día de hoy increíble No pasa nada Vamos a abrir otra Algo rojito, por favor Una roja, por favor Vamos, mi niño ¡Ojo! ¡Vamos! ¡La revolución! ¡De un revolution! 38 euros y la vende Hemos recuperado Vale Ahora voy a abrir la de AWP que me mola esta caja ¿Qué? ¿Estará la medusa aquí o qué, chavales? Sí, pero claro De hecho, mira sube Está la medusa La dragón lore Nos va a tocar la medusa Lo llevas claro Five fast Venga, dos euros Hostia Normali ¡Suelo! Vamos a verla correr Vamos a verla correr un poquito ¿Qué pasa? Pagamos Esta también a la AWP Safarimes Que cuesta una verga Entera Uy, la medusa ¡Ojo! Pásate No va a llegar War God Dos euros Yo voy a seguir Yo es que soy muy pesada A la quinta estampa Seguida es cuando hay que salir de la caja A ver Y a la tercera ¿Qué se dice a la tercera? Va la vencida Tarea chimbiosísima Hostia, una medusa ¿Te imaginas? Ni de coña War God Pues a mí me da que va a tocar en esto 1,97 en la cuarta Sí, no mire Una, dos Bajing 4,31 Buena, recupera Buena, recupera Me toca Mano de Dios Mano del Señor Redline No te pases Vamos 7,8,14 Me encanta Ah, una de M4 No, no, no Una de M4, ¿no? Baja, que está ahí mi caja La de Black Está la de Stax Pero mi caja es la mejor de todas Vamos a abrir la de Poker Venga Venga Bye, normal No veo ni lo que puede caer Ya verás la mierda que va a caer Puede caer Hot Rod Puede caer a VP Grafito Puede caer armas que molan También te digo que puede caer una manzana de caramelo Que es lamentable ¡Ojo! ¡Ojo! No te pases Corticera Vale, puto, suelo bien Pero estáis bien Y los cabos Vamos, Pokerini Estoy confiado en ti Dale Yo también Confío en ti ¿Se viene la estampada? Y además, Pokerini abriendo una caja de Pokerini Poker R, una caja de Poker Mejor que eso Y Warner, no, Candy Apple Candy Apple No, Candy Apple La manzana de caramelo Lo que te he dicho Está la suelta habitualmente 0,72, ríndete Ha ganado en la anterior Y ha recuperado Entonces es King Lab Sí Vamos a comprar una de... Ahí abajo No, de otros youtubers, no Nada Aquí nada Aquí nada Aquí no se hace spoiler a nadie Vale Spam, perdón La Exotic creo que a Ney le daba mucha suerte La Exotic, sí La Exotic le gustó mucho a Ney Pues venga Porque es exótica Está caliente siempre Porque es exótica Es muy exótica Está el Fashion Knife Tiger Tooth Que mola de la leche ¿Cómo es Fashion Knife? Fashion Knife Fashion Knife ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Nada, nada Ay, porque tenía esa sensación de que caía 10 pavos, 22 No lo sé, pero 10 euros estaba bien Bien Es una caja exótica Es que nunca me ha caído un cuchillo en una de estas, tío Es una caja exótica Es que es exótica Aceris Está atrás, por favor Ojo 3,35 Bueno, nos perdió Vamos Algo decente La Cortex Nada Vamos con esta atrás, seguramente Cuidado No 19 pavos esta Vale, está muy bien Esta es mi favorita Dale Dale a abrir Y luego mirar las armas que hay Dime si hay alguna que no te gusta Estas No me gustan Vale, no te va a tocar, tranquila Esta yo la quiero La Icarus Yo quiero esta ¡Ojo, Iperbestia! Barato Barato 16 pavos Para la caja, barato Me lo conozco Otra Va a caer Si la adivinas, te la quedas Esta Va a caer esta La suele soltar, eh ¡Faith! ¡Faith! ¡Tu madre! Bueno, kill confirm 43 Vamos Oye, me están haciendo baiteos Que no saben lo que va a estar La Fae, ¿no? 400 Una Byfast 20 Otra vez Otra Byfast Otra Byfast Vamos 40 Vale Uy, la Vulcan Bien, hemos ganado 9 pavos Uye, una de cuchillos Yo quiero abrir una... Expensive knife Venga Nos va a tocar un cuchillo por huevos Aquí hay muchas veces que te suelta Una baja Marvel Que cuesta 200 y mola bastante Pero claro, que caigan Que le he dado a comprar 130 pavos Al suelo Vamos, por favor Un Fancho Knife Algo, María Que no sean las dagas Que no sea esa mierda Algo que esté muy guapo Algo que esté muy guapo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pasa! ¡Vamos! 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 ¡Qué vulcana! Es la primera vez Que saco tantos cofíos en esta casa Mira Mira dónde estamos ¡Ey! ¿Qué ves? Ahí estamos Los primeros Vamos Los putos ambos Es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que no tengo guantes, ¿sabes? Ah ¿Y quieres unos guantes? Y pretendes que en una caja de 165 dólares Te caigan los guantes que más te gustan Los más guapos Claro Pues cuestan mil No creo que te los cuelten, ¿no? Chicos, esto es lo que pasa Cuando centras a una mujer en abrir cajas Que quieren los guantes más bonitos Es normal Pero es imposible Mira, los tuyos favoritos ¡Ojo! ¡Los amarillos! ¡Wow! ¡Eso están muy guapos! ¡Cuestan pasta! ¡Vamos! No, 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 no 25 Vale, está bien Pero escúchame, profit Vale Yo te traigo aquí todos los días No, no, no Muy bien Me ha molado, me ha molado Ahora vamos a abrir una de cuchillos de estos Vale A ver si nos toca un cuchillo guapo Las dagas, las dagas, por favor Vale, ganamos Ganamos, ganamos 130 Estoy flipando, Hillo Sabéis que yo siempre que hago un vídeo solo palmo en las cajas caras Lo sabéis todo el mundo ¿Cuál estás abriendo? ¿La de póker, Tito Pock? Hemos sacado una de 18 pavos Es que me ha dado el chip y digo Me ha tocado algo seguro Ojo la glock No se pasa Brick water, por favor Aguas brillantes que lleve Está atrás Vale Venga, vamos a abrir la de Diamond En esa, si te cae un arma Y no es la Hot Rod Te has hinchado a dinero La Hot Rod es la M4 roja Baja, baja Esta Si no te caes esta Cualquiera del resto Cuestan un montón Sube Sube, por Dios Sube No me toques los huevos Ala, las dagas Suelo ¿Tampoco? Son las primeras de aquí 120, ya, pero eso da igual Eso no está ordenado por precio Ojalá Ah, mío Ahí estás, hay que verla girar A mí me da mucho Venga, va, va Y ahora tenemos que hacerlo su grade Una buena, una buena Tenemos que sacarle un cuchillo A los subs Los subs A los miembros Los subs Miembros del canal Cuchillo, ¿le vas a sacar? Sí Ojo, HotSman Que es para ordenar Ala, que guapo este, ¿eh? Mucha pasta 150 pavos Bien Hemos palmado dos Vale A ver, chavales, nos quedan 60 pavos Así que vamos a abrir dos de exclusive, ¿vale? Venga Yo habría hecho un buy fast Una Como que haga otro AVP hiper bestia Yo me enfado con la página, te lo juro Meto un golpe en la mesa En plan tense Que salten las teclas Dos Uy, lo agolore Ay, lo aguaste en la rebel Es barata 25 Bueno Ahí vas Bien Me gusta Vale Momento de upgrade Ahora me toca a mí llevar el rato Venga, venga Porque lo primero de todo Es conseguir un cuchillo para los subs Yo soy la loca de los upgrade, ¿eh? No sé, piano, la AVP asimov Venga Vamos a buscar un cuchillo de todos estos Que te guste Hasta 100 Pues a ver A los subs, ¿qué le puede gustar, tío? ¿Ese de el trailer? Está guapo Está bien Está chulo, ¿eh? Está bien Pues tenemos que hacer este upgrade Venga Venga Del tirón Chicos Ha elegido el cuchillo María No está del todo mal, ¿eh? Bueno Esto es aquí Oh my god Ya empezamos Ya empezamos con los upgrade, tío Ya empezamos a estampar Mira ese Está guapo el rojo, ¿eh? Sí, el Crimson Whip 92% por favor Venga, va Este tiene más, ¿eh? Eh Ugrade No sé lo que ha pasado Pero por favor que me caiga Vamos Va bien Va muy bien Va perfecto Es nuestro, es nuestro, chavales Vamos Es nuestro Lo tenemos, compañeros Para participar en el sorteo Me gusta, suscripción, comentario Y miembros del canal Ya sabéis que os podéis unir Desde abajo al lado del botón de me gusta Y nos la mandamos Del tirón Searching for item ¿Qué tiene de bono la página de Skinclack? ¿Qué arma que consigas? Te la mandan en menos de 7 días De hecho, te la mandan al instante Eso mola Ahora vamos a por nuestras armas La Hot Rod, Emperatriz Nada, nada, sigue para adelante A ver lo que hay Ya, ya, pero más arriba Menos porcentaje de ganar, ¿eh? Ah, vale, ¿y qué? No, pues no sé ¿No lo jugamos? Dime alguna ya Que te guste No, no, es que no me gusta ninguna Ah, de aquí Ese cuchillo El fade, le encanta el fade Así tenemos un 20% Pero Podemos hacer la magia de meter No, hombre, no, ese no Es muy bonito Este o este Vale, las dos dagas Las dagas Bueno, estas Venga Cambiamos este ítem Y Bueno, toda la batrofia más Y todo otro Y si ganamos esto Si no, palmamos 183 También te lo digo Esto es nuestro Es nuestro Ve lento Ve lento por Dios No, hombre, no No sigas corriendo No sigas corriendo Vale, bueno Vamos ¿Te ha hecho daño? No Haciendo más fuerte Vale, y la Poseidon Yo quiero esta arma ¿Quieres la Poseidon? Sí Si no cae el susto Es enorme Teníamos mil pavos Cuida el susto, María Cuida el susto Por favor Despacito No, no, va bien Va bien Pasa Pasa Vamos 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 Vale, Poseidon Y este nos lo quedamos Eh Vamos ganando mucha pasta 247 más el cuchillo de 100 ¿Los guantes te gustan? Sí, eh ¿Y este? Sí, eh Vale Y este no, ¿no? No, las tabas no me molan Nos lo vamos a jugar Algo que te mole Algo que sea tocho Este es Factory New Este será casi nuevo Pues ese Hostia Ay, mía ¿Tú crees que te imaginas que cae? A ver Viendo que la página ya ha repartido bastante Yo creo que ya toca la reventada Pero es por la realidad O sea, es un 30 Sí, pero bueno Igualmente hemos ganado pasta O sea, está guay, ¿no? Mira, igualmente Nos quedamos con 1116 Más los 100 que hemos sacado Ganamos Está muy bien ¿Ukrey? Ukrey Yo no quiero saber nada Le doy yo Por favor Eslocter Si caete y traigo en el próximo vídeo Vamos No, va horrible Va horrible, bro Va a caer aquí Ay Bueno, estaba claro Que iba a pasar Ah, por cierto Tenemos que aceptar la oferta De nuestros queridos compañeros Y aquí lo tenemos Y dirás Ah, ¿por qué se te han reventado? Pensabas que iba a estar en Factory New Sí, tío Pues no Está reventado Está un poquito machacado Tú lo has elegido, María Chicos, echarle la bronca A quien deba Lo siento, chavales Es que por 100 pavos Ya sabéis que mejores cosas A ver, que están guay 86 pavos Sí, cuesta 86 Tío, yo sabía que en deplorar Estaba tan reventado Estaba muy reventado, chavales Lo sentimos mucho Nosotros lo vamos a dejar por aquí De todos modos Las armas ni tan mal ¿Cuál quieres de estas? Para tu inventario, va Poseidón me mola mucho Es que es muy bonito Si hubiera una que costaba 700 Me gusta mucho No, no, no Que mola mucho Te lo he dicho antes Bueno, recordaros El sorteo del cuchillo Viene exclusivamente Para los miembros del canal Tenéis tiempo Pues hasta el domingo Suponiendo que hoy es miércoles Todo el mundo que se suscriba De pago Que es como la suscripción típica Para apoyar el canal Pues entráis dentro del sorteo Del Fancho Knight Hay 100 personas Suscritas desde que la probabilidad está ahí Pues es muy alta Y no sé si son ¿Cuántos euros son al mes? No sé, 4 o 5 Y hago 8 sorteos al mes Así que está bastante curioso Sí, claro Y además si os toca un cuchillo Que vale 80 pavos Pues joder Sale muy El año El año fácil Sale el año entero Así que nada Recordaros Que en la descripción de este vídeo Tenéis Skin Club Gracias a Malib Por haber venido Y sobre todo Gracias por la suerte Que has derrochado en este vídeo Además el siguiente vendré Porque te trae mucha suerte Me encanta Nos vemos amigos Recordadlo Skin Club Y sorteo para miembros Mil besos Y hasta la próxima Adiós Y yo te he hecho un visto 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 Te he hecho un visto